Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Pizarra Bizantina y hoy os traigo la presente obra La Alexiada de Ana Connen, en el que una vez más nos trasladamos al oriente cristiano medieval a un momento en el que Constantinopla está de rodillas, está sumida en una situación de decadencia prácticamente terminal, está acosada en todas sus fronteras y retrocede en todas sus fronteras. Como no podía ser de otra forma, los bizantinos tienen que echar mano a su característica resiliencia y de repente, como por arte de magia, surge una figura a todas luces excepcional, la figura de Alejo I, Alejo Connen, no Alejo el Grande. Este basileo que llega muy temprano, muy joven a la púrpura, Merced a un dilatado y belicosísimo reinado, va a otorgar un nuevo balón de oxígeno que va a durar varios siglos, en el que Constantinopla una vez más se aúpa hasta lo más alto y una vez más hace frente a una gran crisis y logra salir vencedora de ella en su más que milenaria historia. Para entender cuál es el marco histórico en el que se desarrollan los hechos de la Alexiada de Ana Connena, tenemos que retroceder hasta el gran apogeo medieval de Constantinopla que viene a coincidir más o menos con el reinado de Basilo II, el vulgaróstono. Por cierto, el vulgaróstono significa asesino de búlgaros. Este monarca consigue destruir el cercano y poderosísimo reino de los búlgaros y consigue elevar la frontera de una vez más hasta el Danubio y recordemos que la frontera romana llevaba bastante por abajo del Danubio bastantes siglos. En esa época también se consigue mantener las lejanas posesiones del sur de Italia, lo cual no es precisamente Baladí, puesto que el Papa de Roma tenía la propia península italiana a un grupúsculo o comunidades dependientes no ya de su autoridad, sino dependientes de la autoridad del patriarca bizantino de Constantinopla. Y por último, la lejana Siria y Armenia son en parte anexionadas una vez más al Imperio Romano del Oriente y hay que hacer mención a que las tropas romanas no pisaban a estas regiones del mundo desde que en el siglo séptimo los árabes irrumpieran con estampido termonuclear en la historia. Lamentablemente Basilio II no contó con un sucesor digno de su nombre y a su muerte el Imperio cae a plomo y se inicia una espiral de decadencia brutal en la que hay feroza espugna entre la aristocracia civil y militar que posibilita que haya muchos emperadores de breve reinado y muy débiles. Justamente cuando el Imperio más necesitaba la figura de un Basileo fuerte que hiciera frente a todo lo que estaba aconteciendo. Tiene que aprovechando esta debilidad sobrevenida a un enemigo poderoso, los enemigos del Imperio no se están quietos y así la tribu, el pueblo de los Pachanegos arrasa totalmente los Balcanes. En la península italiana los normandos barren a los imperiales totalmente y lo que es mucho peor y mucho más grave y es que en la península anatólica, en Asia Menor, irrumpen los turcos, salyúcidas y barren totalmente a los bizantinos. Hay que recordar, y esto no es precisamente Baladí, puesto que hay que recordar que Asia Menor, lo que a día de hoy se conoce como Turquía, pues fue el territorio durante siglos el gran granero de tributos y de hombres, es decir, de dinero y de soldados, que posibilitó que el Imperio Romano del Oriente subsistiese a las pérdidas pavorosas territoriales que tuvo que sufrir a partir del siglo VII con la irrupción de los árabes, que recordemos que le amputan las posesiones a Constantinopla más brillantes y económicamente más rentables, como son del norte de África, Egipto o Siria. Esta fue la agónica situación en la que un jovencísimo, Alejo I, Alejo el Grande, llega al trono de Constantinopla, justamente cuando el Imperio estaba prácticamente en trámite de disolución. El suyo fue un reinado extraordinariamente largo y extraordinariamente cruento, puesto que tuvo que batallar en la práctica totalidad de años de su mandato y en la que tuvo que hacerse, tuvo que hacer frente a un montón de enemigos, pero centró toda su actividad en la recuperación de la península anatólica de Asia Menor, puesto que esta península había sido conquistada recientemente, abogatacada antes, por los turcos eljúcidas, que recordemos que eran musulmanes. No obstante, el occidente también le dio numerosos cabralos de cabeza, puesto que como ya hemos adelantado antes, tuvo que hacer frente a los Balcanes, al pueblo de los Pechenegos y en Italia, tuvo que combatir a esos dos, bueno, en Italia y posteriormente después en Grecia, tuvo que combatir a esos dos grandes rayos de la guerra, como fueron Roberto Viscardo y su hijo Boimundo de Tarento, que ambos eran normandos. Pero sí, por algo destacó Alejo I, Alejo el Grande, fue por ser el vasilio coetáneo de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada tiene en su origen la petición de ayuda que Alejo I, Alejo el Grande, realiza al Papa de Roma y a los príncipes latinos, los príncipes cristianos del occidente, en demanda de tropas para poder acometer su reconquista de Asia Menor, que estaba tomada, recordemos, por los turcos eljúcidas musulmanes. Es curioso comprobar cómo a la hora de enjuiciar esos hechos históricos de tanta relevancia como fueron las cruzadas, la perspectiva bizantina siempre se ha soslayado, cuando no ninguneado y postergado, y sólo se toma en cuenta la perspectiva cristiano occidental, la perspectiva católica y la perspectiva islámica musulmana. Desde el punto de vista bizantino, la petición de ayuda fue algo que no tuvo mayor importancia, puesto que los ejércitos bizantinos siempre contaron con un número bastante interesante de mercenarios. Desde luego los bizantinos no podían prever que una avalancha, una multitud ingente de nobles, de prelados de la iglesia, de guerreros, de peregrinos y de aspirantes a mártires, se volcara en su declinante imperio en un periodo de gran incertidumbre. O lo que es lo mismo, se asustaron muchísimo cuando vieron gente en muchedumbre acampada en frente de las murallas de su capital Constantinopla esperando a ser pasada a territorio infiel. Esta primera cruzada dio origen occidente a la hostilidad hacia todo lo oriental, griego, ortodoxo, que como bien sabéis a un colea, puesto que Rusia para nosotros sigue siendo, por desgracia, el gran enemigo, el gran referente, a abatir y no tengo que recordaros la situación agónica y prácticamente terminal en la que a día de hoy se encuentra asumida Grecia. Esta primera cruzada posibilitó que un occidente que empezaba a despertar de ese largo sopor medieval que tuvo que pasar después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, entrara en contacto desde esa misma caída del 476, con un imperio romano superstite, el del Oriente, que estaba ya declinante pero que aún era muy próspero. Y para los bizantinos, desde el punto de vista bizantino, más que un encuentro lo que fue fue un topetazo brusco, desagradable y repentino, con unos occidentales a los que ellos lo veían no como un todo homogéneo, sino como un conjunto disgregado de nobles que venían a hacer fortuna, a robar, pillar y saquear todo lo que podían, a Oriente con la excusa de la recuperación de los santos lugares. De la misma manera, para los occidentales los bizantinos eran un pueblo vicioso, degenerado, cobarde, decadente y especialmente herético, puesto que ellos veían que tenían mucho más en común con los musulmanes, los que oficialmente eran el enemigo a abatir, que con los propios cristianos del occidente. Lo cual era bastante obvio, bastante razonable, puesto que los bizantinos habían estado en contacto permanente con los musulmanes desde que esto se derrumpieron en la historia en el siglo séptimo y los occidentales, a no ser que viniesen de la península ibérica, pues prácticamente no habían tenido ningún tipo de contacto con el pueblo, con la religión musulmana. Todo esto cristaliza en el Asiago y absolutamente tristísimo 1204, en el que en el seno de la cuarta cruzada, tropas cruzadas a las acaudilladas por Venecia, toman al asalto Constantinopla y se reparten las pocas provincias que le van quedando al imperio entre príncipes latinos. Todo lo visto hasta ahora dará lugar a la pérdida de soberanía militar de Constantinopla, puesto que Bizancio, que se ha visto empobrecido y acaba de perder ese gran granero de hombres que fue históricamente para ellos Asia Menor, tiene que echar mano cada vez más de tropas mercenarias. Lo cual, como hemos visto anteriormente, ha sido una constante a lo largo de su historia, pero a partir de ahora esa constante irá a más. Y esto da dudas a pavorosos desastres como la introducción paulatina, pero incesante, de tropas turcas en los Balcanes, lo cual andando los siglos dará lugar a que ese occidente de Constantinopla, ese occidente bizantino, es decir, los Balcanes y Grecia pasen a ser provincias del Imperio Otomano. Y también dará lugar a la célebre venganza catalana de los almocábares aragoneses, que fue un auténtico desastre para Bizancio. De la misma manera acontece en la Armada, puesto que Bizancio tiene la mala idea de subcontratar su defensa marítima a la República Mercantil de Venecia. Esta aprovechará muy bien la situación e irá poco a poco con Algarapata, chupando ese flujo de riqueza de Constantinopla y desviándolo hacia la propia Venecia, sumiendo en la pobreza cada vez más al Imperio. Llama poderosamente la atención la semblanza que realiza Ana Cornezna de su padre, el emperador Alejo, ya que no sale precisamente Gallardo de ella. Puesto que Ana nos refiere que su padre era un ser pequeño de estatura, cargado de espaldas y que sufría, padecía una extraña dolencia en los pies, sin duda alguna debido a su andariega y delicosa existencia, que le imposibilitaba durante meses estar de pie o montar a caballo. También nos refiere que algunos enemigos, a falta de un defecto más importante, lo conocían a su padre como el Tartamudo, ya que tenía una cierta y peculiar forma de pronunciar ciertas letras. Lo cierto es que Alejo I, Alejo el Grande, fue un dirigente gobernante que supo encauzar de forma estupenda para los intereses del Imperio esa gran avalancha humana que constituyó la primera cruzada y con esta acción de gobierno logró revertir la imparable decadencia de la que estaba asumida Constantinopla y darle al Imperio un balón de oxígeno que duraría varios siglos. En materia religiosa, Alejo con Nerno lo que hizo fue aglutinar al Imperio en torno a la ortodoxia cristiana como elemento cohesionador de todo su Imperio y para ello tuvo que combatir a numerosas herejías, entre las que destacan Bogomilos, Paulicianos y Maniqueos. Y ya por último hay que decir que desgraciadamente y como tantas veces sucede en la historia, Alejo con Nerno no fue precisamente feliz en su familia consanguínea, ya que para muestra un botón apenas 24 horas después de su óbito fue inhumado prácticamente de tapadillo puesto que en el seno de su familia se desencadenaba la guerra civil y su mujer Irene Ducas junto con Ana Cornesna trataron de abortar que su hijo y legítimo sucesor designado Juan Cornesno llegará al trono y en su defecto tendrá que ser Ana junto con su marido Nicéforo Prienio, los que fueran gobernantes de Constantinopla. Esta conjura fue abortada y Ana como veremos más adelante estuvo en un trí de perder la vida. La Alexiada está editado por la editorial Ático de los Libros, siendo su primera edición la reseñada de domiembre de 2016. Cuenta con tapa dura con sobrecubierta y con un total de 646 páginas, siendo su papel de adecuada calidad y gramaje. Estamos ante una edición bastante cuidada que destaca por tener varios mapas que reflejan los principales edificios de Constantinopla de situación de su imperio, la muerte, Alejo primero. Árboles genealógicos, una muy cuidada introducción a cargo del traductor de la obra, Emilio Díaz Rolando, en la que se nos presenta el marco histórico de la obra. Pocas, aunque útiles, notas a pie de páginas, reproducciones de obras de arte en blanco y negro y, por último, un índice onomástico y de materia. Es una edición que se siente sólida a la mano y, pese a contar con numerosas páginas, no abruma con su peso. Su precio es de 34,50 euros. La autora de la Alexiada es Ana Cornesna. Ana Cornesna fue hija de Alejo Cornesna y de su mujer Irene Duca. Además fue la hija primogénita, lo cual hizo que desde minuto cero de su existencia estuviese llamada a heredar el trono. Ana Cornesna tenía la consideración de ser porfirogénita, que era una de las mayores honras a las que podía aspirar cualquier persona en el imperio bizantino. Esto consistía en algo muy curioso y era haber nacido en la habitación rodeada de mármoles púrpuras que había en el palacio imperial. Las personas que tenían el título de ser porfirogénita eran personas nobles que gozaban de un gran practicamento en la vida social y la vida pública, la vida política de Constantinopla. Ana Cornesna fue prontamente apartada en su destino de heredar el trono, puesto que nació del matrimonio de Alejo e Irene un hijo llamado Juan, que desde minuto cero desde que nace ya es el ser varón, aparta y posterga a Ana a la hora de heredar el trono. Esto Ana nunca nunca llegó a aceptarlo. Ana fue una mujer de gran carácter, fue una mujer que contó con una formación de élite, lo cual se demuestra cuando uno lee la crónica que dejó y fue una mujer que estuvo muy cerca de los resortes del poder, puesto que ser hija del emperador hace que su obra, la alexiada, sea de una gran fuente histórica a la hora de comprender el periodo que le tocó vivir, que además fue particularmente convulso e interesante. Pero tampoco hay que olvidar que como toda buena obra histórica tiene una intención propagandística y esta obra, la alexiada, la propaganda que tiene detrás es básicamente decirle al lector qué gran emperador fue Alejo I con Nerno, qué grandes hechos de reinado tuvo, qué malos fueron los dos basileos que lo sucedieron, que fueron su hijo Juan y su nieto Manuel y que realmente con esto lo que estáis queriendo decir Ana es que la auténtica sucesora legítima de su padre debió haber sido ella, de que ella hubiese sido una gran emperatriz mucho mejor que su hermano y su sobrino. Y por último y como curiosidad el personaje de Ana con Nerno ha servido de inspiración a George R. R. Martin a la hora de crear su célebre personaje de ficción Cersei Lannister. Y bueno esto ha sido la reseña de la alexiada de Ana con Nerno. Es una obra histórica de importancia enorme, la verdad es que tampoco es muy conocida, es un periodo particularmente convulso e interesante de la historia, acá el de la primera cruzada en el que se chocan el oriente cristiano, el occidente cristiano y el islam. Esta obra es la postrera venganza de alguien que ha jugado fortísimo en la vida que lo ha apostado todo y prácticamente todo lo ha perdido en su ascenso a la púrpura. Esta es la historia de un brillante fracaso, el de Ana con Nerno y desde aquí recomiendo encarecidamente su lectura. Y por último, dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Si tienes alguna duda o sugerencia o inquietud déjamela abajo en comentarios y nos vemos en la próxima reseña. Vale.